El Chico El Chico El Chico Para que aprendas Tommy que en este país todo cuesta mucho, ¿sí? Estudia Tomás, ¿eh? Estudia Y esto no es una carrera, ¿sí? ¿Estás contento de vivir en Argentina? ¿Estás en la masa? Bueno, eh... Tomás, ¿qué quieres que te haga? ¿Un robot o un perro? ¿Por qué robot? No sé, Tomás, ¿sí? ¿Cuánto hacía que no tenías...? Está en serio, en serio, ¿no? Tomás, ¿querés que te cante la canción de los sueños? ¿Quién más? ¡Uno, dos, Freddy! ¡Viene por acá! ¡Ve, por acá! ¡Ve, por acá! ¡Ve, por acá! ¡Ve, por acá! Quiero que agradezco, responsabilidad mía. Porque si no me contrato con la gente de la USA, porque yo no puedo decir esto de tristes, estoy diciendo esto de tristes, estoy diciendo esto de esto de esto. ¡Abuena, querés! mentira mi amor me han tratado todos muy bien un aplauso para Tomás Tommy te quiero mucho me caes muy bien después te lo voy a llamar Tomás lo último no te jodo más no te molesto más Tomás una guinanza ¿qué es esto? Tomás una guinanza rápida ¿qué es esto? Tomás una guinanza rápida ¿qué es esto? Tomás una guinanza rápida un elefante en moto ¿y esto? un tarado Tomás bueno quiero decir algo hablando en serio porque soy mago chico silencio pero las conviertan con el mirá hay algo que es muy importante para mí es el pañuelo rojo que tiene muchos significados en la magia sobre todo de hacer aparecer y desaparecer elementos ¿sí? así que yo lo utilizo aproximadamente la mitad del show un poquito antes para evaluarles a ustedes como me estoy sintiendo con cada uno ¿sí? es una forma de evaluarles a este auditorio como me estoy sintiendo con cada uno de ustedes para 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 allá la niña que está al lado de tu ¿cómo te llaman? Lucre un animal que tenés que aparezca acá Lucrecia ¿alguien quiere ayudar? la paloma la paloma gracias gracias la aparición de la paloma varios años uff estaba muerta se murió hoy temprano tranquilo es el número de mentalismo de verdad mirá va a ser el número de mentalismo de verdad con todos los agitamentos que necesito una secretaria yo acá a conocida nena que no salen todos los días ¿no? y la saca después de lo que pasó con este ama ¿cómo la ves si venís acá y nos conocemos? fuerte el aplauso para la chica pásate avisa la gente de sonido Frank voy a bajar ahí entre la gente ok no hay problema gracias Frank querido un aplauso para Francisco que está ahí laburando con todo esto es acá lo que pasa es que mi profesor del teatro Carlos Aguignano dice que es muy importante siempre mirar quiero que tengas esto más así eso perfecto así es que vos te quedás acá porque yo voy a bajar entre la gente les cuento lo que voy a hacer ¿cómo andás del corazón? bien bueno la respuesta es la que yo te pido no te excedas ¿sí? gracias paso entre ustedes cuatro personas diferentes tengo que hacer un número de tres cifras cualquiera una quinta le hace un tachón y el resultado ¡DISECA! ¿ok? siempre eso pero bueno bajo cuatro personas diferentes de los tres cifras vos te quedas acá le hace un peduchito vuelvo y le cuento lo que vamos a hacer porque si es una predicción una adivinación hermosa ¿sí? bajo entre las cosas Frank, gracias, salva con permiso mi amor no tanto número de tres cifras cualquiera te voy a hacer un número de tres cifras cualquiera no tanto número de tres cifras cualquiera ¿cuál es el número de tres cifras cualquiera? mamá, mamá ¡el código dice en el favor bueno, jorjito! ¡tinór lost Councillor C ifras cualquiera! ¡no lo digo, perfecto! mamá, mamá el código dice en serba bueno, mamá perfecto vieras ¿no lo digo, perfecto? ¿no lo digo, perfecto ? 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 muchas gracias ¡dale la isla mática ! ¡séame a ver, perfecto ! muchas gracias ! Presentada César, de estos cuatro números, ¿estás grabando? Sí. ¡Papá, sí queda algo agresivo! César, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Perfecto, ahí está, muy bien, al tercero. Cuatro números, tres cifras, anotados. Por favor, me dicen quienes anotaron, por favor, quienes anotaron un número. Los nombres de las personas que anotaron el número. Los nombres de las personas. ¿Quién es tu nombre? Toma, ya. ¿Nombre? Grace, Graciela, ¿quién más anotó? Laura, Graciela, ¿vinieron juntas? ¡Ja! Tatiana, perfecto. Y un quinto tachado por César. Si en vez de tachar ese, que fue el tercero, tachado a otro, ¿qué pasaba? ¡Cambiaba el resultado! ¿Vas a hacer la suma? ¿Cómo estás? Espera, ya sé que estás acá. ¿Por qué eran los chicos? No saben sumar. ¿Quién es tu amigo? ¡Ja! El número es? ¡1089! ¡1089! Fuerte el aplauso para mi asistente. Gracias, gracias. Gracias a los brazos, que es muy bien. En este sobre, que siempre estuve, de ustedes tengo 1089 en este número, sobre tengo el número. Mirá, el número, ¿sí? El número es la cabeza, ¿sí? Todo hecho por ustedes, un número. Y el número es... Hago un número, un último número, con un voluntario. ¿Qué les parece que Adriana hace la ciudad? Es un voluntario, un hombre, un hombre. No, un hombre, un hombre. Creo que sea un hombre, ya que te lo he dado a un momento. ¿Alguien? ¡Ugo! Fuerte el aplauso para Hugo, sí. Venga, perfecto. Hugo, querido. Vamos a unas cartas. Gracias, Hugo, veníte. Gracias por... Muy amable. Aplauso para Hugo, por favor. Gracias, Hugo, muy amable. Mirá. Hugo, cada forma es que recargan las cartas. Cuando una por encima de otra se ha mezclado. No tienen las mezclas iguales en el mundo. Todas las mezclas son únicas, independientas, tácticas, todas las mezclas son únicas. Esta que estás haciendo, Hugo, no tiene nombre, ¿sí? Mirá, las llamo tres formas de dejar las tartas para que conozcan. Mirá, mezcla americana, ¿ok? Mirá. Mezcla americana. Esta es la mezcla polaca, Hugo. La misma. Como en americana lo hacen en Polonia, ¿sí? Mezcla gallega. ¡Tup! Se mezcló. Si hay un gallego, le repito. Mezcla del tenista, Hugo. Cortá. ¡No! La mezcla de los helados, 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 sin parar. Mirá. La mezcla de la estación de servicio, Hugo. Es yo. La mezcla de cablevisión. Mirá, porque se corta, se corta. Y la última que voy a hacer, la mezcla mortal. ¿Sabés cuál es? Sanguía con vino, Hugo. Te morí. Bueno, mirá. Hago un abanico. Elegís una carta, Hugo, la que más te llame la atención. No, no. Tranquilo. Separá una carta tranquila, Hugo. La que vos quieras. Separá una carta si no te quedas nada. Separá una carta. Mientras yo le cuento un chiste a la gente. Entra un Playmobil a bailar. Un Playmobil, ¿sí? Entra un Playmobil a boliche. Llega a la barra y dice, me das un Daytiri de futilidad de urano. Cualquiera, porque me lo tiro en la espalda. ¿Eh? Hugo, mostrás la carta para que todos la vean. Yo no tengo que verla, ¿sí? La tiene que ver fran en sonido porque me la dice por la película. ¿Ok? Perfecto. La gente cree, Hugo, presta un minuto. La gente cree. La gente cree que a esta carta yo le hago una marca acá. La vi, la vi. La vas a firmar, Hugo. Para que esta carta sea la única en el mundo. La única carta en el mundo que es tuya. Vas a tener tu firma, ¿sí? Va a decir, H, Hugo. Sin H. Perfecto. Mostrá que se vea bien tu firma, Hugo, que no es una carta provocada nada por el estilo. Perfecto. Paso cartas. Decís alto, la metés donde querés. ¿Ok? Mucho familiar, ¿eh? Paso cartas de cierto, Hugo. Un poquito más rápido, ¿sí? Esperá que empiece. Con estos mandos juntas, por favor. No, así para poder... No, el Hugo pasa. ¿Cuántas veces mezclo? Diez. 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 Una. Ya lo imaginamos, ¿eh? Dos. Hay gente ahí esperando muy... Hay muchos artistas ahí, así que quédense. Para poder ir a escoltarnos. Tomando unos licores. No, 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 no. Perfecto. Carta actualmente perdida, Hugo. No sé dónde está. ¿Qué carta era? Nueve de... Ven. Poné tu pie al lado del mío, Hugo. ¡Epa! La botita de secreto de la montaña. Bueno, eh... Necesito. Desde acá, sé que estás trabajando. Te doy disculpas, amigo fotógrafo. ¿Nombre? Desde José Luis hasta... Hasta María. Todo el arco allá arriba, incluidos todos. Menos Frank que está laburando. Todos, todos hacen este trabajo. Por favor. Señala, por favor, eh. Ya está. La carta viajó a mi bolsillo. Hugo, en condiciones de laboratorio, no se puede creer. Quiero que metan la mano en mi bolsillo. No están en casa. Despacito. Despacito, por si hay algo. Despacito. 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 Que se ve un poquito. Que se ve un poquito nomás, Hugo. Ahí. Un poquito, un poquito. Hasta ahí nomás. Para que la gente vea bien la carta. Se vea un poquito más. Y la gente suelta. Dice... ¡Oh! Es increíble, Hugo. Que la carta haya viajado al bolsillo. Aplauso para Hugo. Gracias. Tu carta, Hugo. Se vea un poquito la bala. Empujala, por favor. Ahí va. Tu piel lo dormí. Vamos a liar. Ya está. Ya viajó. En serio, eh. Te lo juro, por la serencia de mi mamá. No se murió. Fuma. En serio, mirá. ¿Qué o no, Hugo? Prueba. Prueba. Pero tenéis atención. Porque ahora es donde hago la trampa. Ahí va, eh. ¡Ja! Está acá, está acá. Voy a perder la carta centro de la baraja. Miren, no dejen de mirar, por favor. Ahí va. Última vez. No tengo el tomás, José Luis. María, gracias a todos. Te quiero mucho. Está acá. La carta ya viajó. Increíblemente. Despacito, Hugo. Vas a meterla más en el bolsillo. Vas a sacar la carta. La vas a poner contra tu pecho. Y le digo cómo seguimos. Está acá la carta así. Así, sin que nadie vea. Contra tu pecho. Contra el pecho, contra el pecho, contra el pecho, contra el pecho. No, pero... María, vas a decirle fuerte. Uno, dos, tres. Hugo da vuelta la carta. Y esto es una fiesta. Yo después me voy. Y quedamos porque hay muchas más atracciones para quedarse compartiendo. Uno, dos, tres. Bien fuerte. Hugo da vuelta. Salió como él. A ver, Hugo, fijate que se está acá. ¿Saben qué pasó? Pasó todo el mazo. La única carta que tengo en la mano es la que firmó Hugo. El aplauso. Cuento lo último antes de irme. Tengo una familia de farmacéuticos. Me voy a dar a farmacéutico. Tuvo que cerrar la farmacia porque no le tengo más remedio. Era mi amigo de Juan Bayer, que yo no sé quién es, pero sí es Bayer. Para, se tapó. Así de cuando fui y pregunté. Está filón, no fui, sí, te pasó. Palmolive. Pará, pará, tropina. Así que bueno, ahí la vi. Ahí va Celina, por Dios. Que ni vea que estoy. Que si está buena, no manzán tan fuerte como me la volcaré. Así que la invitamos a ir en blanca. Le dije en un suposito. Lo que yo decía, quería ser mi novia. Yo no quería ser tal. Ella siempre libre. Le dejó ser un vago de paz. Así es con mi profesor. Le dije, ya fue. Me voy a ser purita, total magnesiano. Ella se volvió de médica. Se la sueló doctora Oro. Entre coreas. Yo me hice soldado. El más eficiente. Me tocó con mi pala. Trabil, mi espador. Pearo, compañero. Yo, soldado Juan. José Inigrano. Veriste, no tengo tampones en los oídos. Quería ser el que se ha mejorado. Así que vaya, vaya. Y los pecos ciegos, ove. Dice, de nosotros. Salí, quedé en tal grupo. Mirad. Trabil, que tiene un virus. No sabes preguntar que los debates. Me reflete, yo te adivina. ¡Epa! Talgina. Tiene un vialito con ese naso. Mis indas. Entonces, no me gusta hablar. En la fábrica de leche de magnesio. Tiente alito y tiente alito. A mí ni siquiera me gusta apina. Pero si no hace como Jesús. No hace el pan. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Dos últimas cosas antes de dije. La primera. Si dije o hice algo que no molestó, no se incomodó, o le pareció fuera de lugar, ya cobré. Así que no importa tres brazos. Y lo segundo. Y de verdad, para todos de corazón, gracias. No crezcan nunca porque es una trampa. Mi nombre es Juan Cosarse. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con este espectáculo. Primero vamos a hacer pasar a los artistas pláticos para darles un gran aplauso. Invito a Mónica Empón, Cristina Bella, Susana Boinchuk. Arriba, es suave. Patricia Bosco, Sandra Fernández, Liliana Gabordi, Laura Grané, Erika Magnas, Lorena Mariategui, Marcela Merino, Graciela Fernández Puchulutegui, Adriana Stigliano, y Elisa Vega. Bueno, en primer lugar, en nombre de UCEs, agradecerles. Gracias por participar en este evento, apoyar el arte como lo hacen siempre, y sin ustedes, nosotros no podemos organizar nada. A pesar de que hizo un poco de frío, también que hayan tenido las ganas de venir y pintar en vivo y mostrar su obra. Así que, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias. Igualmente, acá están los principales. Así que, pido un fuerte aplauso para todos ellos. Pueden aprovechar, sacan todas las fotos que quieran. Este es el concurso número 20. 20 años que comenzamos con el concurso de estatus vivientes que se hacía en la Galería de Arte de acá al lado cuando no venía más de 50 o 60 personas. Pasados 20 años, veo que esto ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es las ganas que tienen y las fuerzas que ponen estos artistas en participar. Y por eso, hoy, queremos hacer un homenaje a alguien que hace 20 años que participa en todos los concursos de UCEs, que es Carlos Monzón. Un fuerte aplauso para ellos. No solo en los concursos de UCEs, sino también ha participado en el interior del país. Bueno, ahora vamos a comenzar con los premios. Cuarto performance. De acuerdo al voto de ustedes, el ganador es... Dama Colonial. Cuarto puesto de performance. Cuarto premio de categoría clásica. Naturaleza sagrada. Tercer premio de categoría Performance El Corsario Tercero No, clásica El tercer premio de categoría clásica Es para Gandhi Llegamos al segundo premio de la categoría Performance El segundo premio es para el Guardián del Futuro El segundo premio de categoría clásica Es para Che Bandoneon Antes de llegar a los dos primeros premios Lo que les voy a pedir es un muy fuerte aplauso Pero para todos El premio es algo que queda criterio siempre del público Pero creo que nosotros que estamos en la organización y los vemos a ellos Sabemos el esfuerzo que hacen desde las 10 de la mañana Con el maquillaje Algunos que vienen del interior y no duermen Vienen directamente a participar en el concurso Así que por eso Este es el agradecimiento hacia todos Y no importa si son primeros, segundos o terceros O no tuvieron ninguna mención Ahora sí Primer premio de Performance Las manos de mi madre Y bueno, para ir terminando Por eso nos queda el primer premio de la categoría clásica Caballero de la Mancha Bueno, nuevamente un aplauso Un aplauso para todos Y ahora sí Los dejamos descansar ¡Papá! 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 La canción ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.